¡Ajá! ¡Te encontré! Jeje. Hola, hola gente que se canta a ver este video. Mi nombre es Dr. Ningüinte 18. Y esta vez traigo nada más y nada menos que a... E-Bag de Transformer The Ride de Universal Studios. Y pues aquí vemos que básicamente E-Bag es un super carro de color azul. Cybertroniano. Muy bonito. Aquí puedes ver que tiene unos asientos. Que son parte de la atracción de hecho. Muy bonito también. Y a la parte de atrás hay un cosoncito mostrando el amor y afecto al quien esté viendo este video. También pues la pintura está bien aplicada. Aunque en el mío se está desgastando un poco con el paso de los años. Y no es porque no lo quiera tener en su empaque. No. Es porque lo tiró a la basura. Así es. ¿Qué puedo decir? Pues bueno. Para compararlo aquí tenemos a Drift. De Transformer Robo Sin Disguise 2015. Con sus colores G1. Qué bonito la verdad. También tenemos a Blur. De Transformer Titan Returns. También muy bonito. O sea. Y por último, pero no menos importante. A Barricade. De Transformer The Last Knight. Para transformarlo es muy sencillo. De hecho es prácticamente un souvenir. Y pues bueno. Lo siguiente que deben hacer es esto. Para empezar. Bajen estas pestañas de aquí abajo. Luego abran sus puertas. Así estamos dando forma al robot. Luego. Tienen que separar las piernas. De la parte de suerte del carro. Es decir. Fíjame. Hay un poste ahí. Y acá hay una pequeña conexión. Un orificio. También exacto. Aunque nunca se logra ver. También tienen que separar los brazos. Y acá hay una pequeña conexión. Bajando las piernas. Así. Bajando también las piernas que tienen aquí en la cintura. También. Bajando estas torretas de aquí. Luego de eso. Tienen que ir a la parte de arriba. Sacar la cabeza. Conectar. Esto de aquí. A abajo. A la conexión que está abajo. Así. Dándole una capa estilo. Crosses. Lo conectamos. Y aquí tenemos. Además de que ayer. Con ustedes. Eva. De Transformer. De Rai. Clase de Lux. De Universal Studios. Bien. Posabilidad. Sus brazos giran. 360 grados. Tiene. Rotación. En el antebrazo. También puede. Mover las piernas. No tiene mucha rotación en el muslo. Que digamos. Puede. Flexionar las rodillas. Tiene pivote en los pies. Y su cabeza gira. 360 grados. Y tiene rotación. En las torretas. Muy bonito. Lo sé. Para compararlo. Aquí lo tenemos junto con. Drift. De Transformer. Robo Sin Disguise. 2015. Colores G1. También tenemos a. Blur. De Transformer. Titan Returns. Y por último. Tenemos a. Barricade. De Transformer. De Last Night. Muy bonito. Ahora bien. Como lo dije antes. Este cuate. Es solo exclusivo. De Universal Studios. Pero. También tiene la opción. De comprar la línea. En dicho parque. Yo le doy. A esta figura. Un 7 de 10. Muy recomendable. Y vale. Totalmente la pena. Yo me retiro. Paz y tranquilo. Adiós. Y por último. La revide bonita. Si se fijan bien. Está basado. En el. Bauder. Del Rescue Bot. Muy grande. Por cierto. Rotación. Posibilidad. Sus brazos giran. Entre 70 grados. Tiene. Movimiento en la rodilla. Y su cabeza gira. Y abre. Esta pequeña. Cápsula. Para meter lo que queramos. Ahora sí. Me despido. Bye.